No podía dejarte pasar No podía mirarte y tratar De pensar un segundo en el mundo Mi querida princesa Pasa el tiempo y sigo enamorándome Cada día un poco más Es que no te das cuenta Que me das ganas de seguir adelante Lado a lado Nunca voy a dejar que te pase nada Pero si voy a dejar que te pase de todo Aquí conmigo Nunca voy a dejar que te pase nada Pero si voy a dejar que te pase de todo Aquí conmigo Tu figura es como un cristal Eternamente brillando mucho más Que el centro del sol Sabes siempre que hay un loco enamorado Cuidando tus pasos Tus pasos Nunca voy a dejar que te pase nada Pero si voy a dejar que te pase de todo Aquí conmigo Nunca voy a dejar que te pase de todo Todo aquí Sos mi sol Sos mi estrella Mis días Mis días Mis sueños Mis noches Y mucho más Nada es malo Mientras nos sigamos amando Porque sin ti Hace frío Nunca voy a dejar que te pase nada Que te pase nada Pero si voy a dejar que te pase de todo Mientras brillan las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Te he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Te pido Te pido Imagíname Sin ti Y regresarás A mí Sabes que sin tu amor Nada soy Que no podré sobrevivir Imagíname Imagíname Si Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Y antes de perder De vista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti Es junto a ti Mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame 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 ¿A qué no había sentido? Tanto miedo antes que yo no decido que Dios lo hace mejor Y antes de perder de vista en mi camino, quiero mirarte un poco Y soñar que el destino es junto a ti mi amor Quedarte un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Para quedarme yo no quiero tu compasión, quiero que estés conmigo Y abrázame 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 Y abrázame